Con Movimiento Ciudadano, Guadalajara está cambiando porque hoy, más de 250 mil jóvenes y niños tienen una beca para seguir estudiando. Porque más de 3 mil 500 mujeres han podido iniciar su propio negocio. Porque en un año, iluminamos la ciudad y restauramos más de 700 calles. Porque invertimos 650 millones de pesos para construir y rehabilitar parques y unidades deportivas. Si en Guadalajara se puede hacer un buen gobierno, en Nayarit también se puede. Solo hace falta tu voto. Este 4 de junio, vota por los candidatos de Movimiento Ciudadano.